Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Vamos con la parte número 2 de Dr. Panda Restaurant Ya jugamos la primera parte de este juego, me encantó, me pareció que era muy muy cool Y les dije que íbamos a hacer una parte número 2, así que aquí estamos el día de hoy Ahí está nuestro monito, un cliente, vamos a prepararle algo delicioso el día de hoy ¿Quiere sushi? Necesitamos arroz Ok Cortamos el roll Y vamos a dejar ese así Ok Un poco grande Vamos a ver que tal les parece a nuestro, les parecen estos rolls a nuestro cliente Mmm, al parecer le gustó Vamos a ver Mmm, ya apagó, eso quiere decir que quedó satisfecho, eso es excelente Hasta la próxima amigo Ya se fue nuestro cliente, nada como un cliente satisfecho Mmm, ya llegó la gatita otra vez ¡ güzel, claro! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a utilizar estos vegetales para cocinar algo delicioso ¡Suscríbete al canal! Nos colocamos Ok, un poquito de picante Y por supuesto algo de sal, no mucha Espero que le guste Ya está listo todo, madame ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Se ve bueno? Espero que sepa igual de bueno Ok ¡Mmm! ¿Le gustó? Excelente, miau, miau, miau Estoy muy contenta Sí, muchas gracias por su pago Esperamos verla pronto por aquí Otra vez Ok, vamos a esperar a nuestro tercer cliente Es un perrito Así es, un perrito ¡Hola perrito! ¡Uh, uh! Quiere una sopa, creo Tendrá su sopa en un momentito Muy bien Ok, le agregamos un poco de mantequilla Ok, ¿qué más desea? Mmm Champiñones No quiero nada de esto Un poco de maíz Está bien Tomates Ok Un poco de pimentón Está bien Así que esos serán los ingredientes principales de nuestra sopa Aquí vamos Agregamos el maíz Hay que picarlo todo muy rapidito Muy bien Y el pimentón Muy bien, súper Un poco de limón Un poquito de sal Un poquito de pimienta Esto de aquí Que no sé qué es Un poquito de eso Un poquito de leche Ok Parece que queda genial Mmm Se ve genial Y qué tal Tomate Tomate Exacto Tomate ¿Qué más? Tenía otros ingredientes Pero no los Detecto Espero que les haya gustado A mis clientes Esta sopita A mi cliente De perrito Mmm Muchas gracias Por su pago Y por su propina Espero verte otra vez Por aquí Por nuestro restaurante Espero que mis clientes Se hayan divertido Y espero que ustedes Se hayan divertido También con este video Si todavía no han probado Doctor Panda Restaurants Ahí viene nuestro cliente otra vez Eso quedará para otra Parte de este juego Si todavía no han jugado Doctor Panda Tienen que jugarlo Porque está genial Denle like al video Si les gustó Y no olviden suscribirse A nuestro canal Adiós Gracias